Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de, ya lo saben, inversionistas de historias Espero que estén muy muy bien y que su semana sea realmente increíble El día de hoy, como dice el título de abajo, vamos a hablar del libro La Emperatriz de los Eterios ¿Les gustaría saber de qué se trata? Bueno, los invito cordialmente a seguir viendo este video ¿Les ha pasado que a veces tienen libros pendientes en sus libreros o que simplemente no han leído con la dedicación que ha meritado en su momento? Bueno, esto pasó con La Emperatriz de los Eterios Un libro escrito por Laura Gallego García, que seguramente la deben conocer porque es la debutora de Donde los Árboles Cantan, La Trilogía de Dune, entre otras series de libros Bueno, esto me pasó con este libro porque hace un tiempo atrás lo leí, pero no lo leí con la profundidad que ahora que me ha dado la cuarentena me ha entregado Quiero leerlo con mucha mayor dedicación Este libro, que tiene más de 300 páginas, nos cuenta la historia de Ripa Una chica que vive en unas cuevas junto a su tribu o su grupo, digámoslo así Ellos no salen al exterior debido a que hay fuertes vientos, fuertes ráfagas Hay un mundo muy invernal metido en medio de sus cabezas Por lo tanto se han acostumbrado a vivir dentro de sus lugares, generando comunidad, generando un espacio Sin embargo, Aher, un chico que es hijo de extranjero Ha escuchado muchas veces sobre el rumor, el mito de La Emperatriz de los Eterios Frente a eso, este chico decide un día emprender un viaje y llegar hasta donde está ella Para poder conocerla y conocer un poco más sobre la historia de sí misma Es así como nadie se atreve a salir en búsqueda de Aher, excepto Ripa Ella emprende entonces un viaje por el medio de distintos lugares invernales Primero llega hasta una fortaleza, donde está una especie de reina No sé si lo llaman la reina, pero llamada Gélida, una mujer de hielo Y lentamente se empieza a acercar hasta donde está el reinado de La Emperatriz de los Eterios Este es un libro que me gustó muchísimo Es un viaje que efectivamente es una historia bastante simple Pero lo simple no significa que no los tenga esta complejidad Y por eso es que al leerlo con mayor profundidad me di cuenta de que este libro en fin Es una metáfora de muchos aspectos de la vida De muchas veces como nosotros mismos nos enfrentamos frente al resto Y al mismo tiempo qué características abandonamos de nuestra propia identidad Para poder encajar con los demás Es un libro que me encantó muchísimo, que me lo leí súper rápido Porque en el fondo es una historia, primero, que toca el tema del invierno Que a mí sin duda me encanta, soy fanático de las cosas que tienen que ver conmigo Y lo otro que la edición es totalmente hermosa Y al mismo tiempo es una historia muy provechosa, que se lee muy fácil Y que al mismo tiempo les aseguro que les va a encantar a cada una de ustedes Si no lo han leído, les invito a que le den una oportunidad Porque es un libro bellísimo, que nos cuenta una historia de amistad increíble Y que al mismo tiempo nos va a hacer reflexionar muchas veces Sobre cómo nos estamos evolucionando con el resto Y qué cosas estamos dejando de lado a nosotros mismos para poder encajar Así que bueno chicos, ya tengo aquí la invitación para que puedan leerlo Si es que les interesa Y no olviden que cualquier duda o sugerencia me la dejan acá abajo en la caja de los comentarios Espero que tengan una excelente semana Y nos vemos en un próximo capítulo de Ya lo saben, Inversionistas de Historia Chao, saludos por su casa Que estén muy muy bien